No se trata de espejismos ni de fantasmas, por los silenciosos dibujan conciertos a granel, ya no hay manera de eludir las revelaciones y en el alba se estrenan himnos sin nombre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 усabiñás transformadoras. Millones de posibilidades latentes. Millones de creaciones irreversibles. Millones de siembras reveladoras. Todo eso y mucho más queda flotando en ninguna parte porque no avanzamos hacia su expansiva consumación. Pasamos el tiempo esperando que algún nuevos sol asume. aplicamos nuestras energías a abordar historias nostálgicas guardamos nuestra imaginación en el freezer de las utopías entre tanto el festival de satrapías y corrupciones no cesa las multitudes corren frenéticamente hacia cualquier abismo las metrópoles se llenan de espectros baluseantes y basura el aire y los grandes mares se vuelven cada hora más de todo el chino Amén. 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 La Estrecia Primera. Dulce amanecer de mi alma, bañada por tu luz, oh María. No hay fuerza humana o extraterrestre que pueda oscurecer tu amor. Te veo en el fuego, te escucho en las nubes bajas de la mañana. Te siento también adentro, mío. Y sé que venís desde muy lejos, madre de la estrella primera, del silencio brillante, anterior a la palabra y al error. Al mismo tiempo tu esencia habita en todo. Mi fe, este amor, ojos cerrados para escuchar las voces que hablan dentro mío. Ámbar, amarillentas, negras. Y me pregunto por vos y por mí, si nos estamos alineando, si el drama vuelve a ser comedia, si en nuestra longitud de ondia, nuestra sinusoidal, nuestro pendular, se acortan las distancias, oscilan en 45 grados, no en 180. Que la luz entre por todo el cuerpo, las partículas del bien en forma de vibración luminosa, te recorran y curen y abran tu canal de energía. Que el amor habite en tu cuerpo, inunde tu alma de esa perla divina. Y el maestro te despeje la mente. Me asumo como un siervo de mis hermanos. Alerta, lo más consciente posible y equilibrado, al servicio de la interpretación de canciones y de la frescura a muerte. a la vibración de la eternidad. ¡Gracias! 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 Coronación del tiempo nuevo La tenue caravana de los nacimientos y el sol Era la noche con sus bocas cálidas Abiertas para el beso Sobre las bolinas llenas de palmeras Una muchacha a lo lejos Su rostro contra el viento Brazos vacíos y mirada en peregrinación Era el comienzo del rito paralelo Basto como el descenso de la lluvia Hacia aquellas praderas donde cada mutante Espera acontecimientos de luz y de ternura Petán inicial de una marcha diferente Cálido temblor para tu asombro total El fluido vital listo para la primera siembra Música 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 Caminaremos sobre los campos Me contarás tus sueños sin asombro ni sombras Un viaje interminable de puerta en puerta De cuerpo en cuerpo Y así reencontrar el aroma de la flor corazón El fuego que habita cada una de nuestras playas Travesía inédita Mil vaticinios en las voces nocturnas Y al borde del mar Una imagen insondable Develando el secreto natural Caen con ventitud las horas Como si el calendario hubiese olvidado su misión Y entre las sombras del amanecer La muchacha celeste ríe Entre las sombras del amanecer La muchacha celeste ríe Develando el secreto Música 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 ¡Gracias! 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 de Miguel Ángel El que no copió el suplicante entre las flores el de las manos sanadoras valiviando la carga descartando las chooses delastre, acto en lugar y tiempo intuitivamente correctos del bien, alejándose del pensamiento bicho, entrando por atrás y saliendo por adelante, plena avenida, avenida Rivadavia y calle perdida en el barrio de Villa Art, más sueños de defunción, avisos oníricos que van fermentando en vasos comunicantes, alivio de líquidos, más aura brillante, esparciéndose por doce horas, más doce, más seis, más seis, más doce, más seis, más seis, más doce, más doce, más doce. Horas de niño A de luz, a de luz A de luz A de luz A de luz Estarquilo Lum A de luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las palabras luminosas saliendo de mí como murciélagos en bandadas inmensas de un cuello al anochecer. En el cambio de luz, la hora de abrir la percepción para actuar en el universo de las luces con vida. Vida en las luces, lo que vibra en el espacio. La maullón de la subida, una montaña altísima con zonas nubladas y tormentosas y otras secas por el viento inmortal. Camuflado en la orden de los templarios, el poeta baterista invisible ingresa con puertas de viejos bares de llanto y risotada. Vino asumido desde la mañana, la calle incandescente y abierta al desatino y los perros negros con sus dientes blancos y sus lenguas rojas. Nada duele hacer contra la noche, más que ocultarse en las sombras y aullar a los bomberos. Y mover la cola mientras en el barrio se cagan a tíos, mis niñas duermen. Y yo aquí rezando, conmovido, siempre que queda algo para compartir, un caldo, arroz. Huelos, la larga espera de la araña en su tela, la paciencia hasta el sacrificio, la caída tumultuosa. Huelos, 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 la caída tumultuosa. lento, calencioso, va al sillón de piedra y tomando su cedro de cobre se sienta glándula de flores altiva, silenciosa, se vacía de pensamientos y ha por comenzar la ceremonia ¡Gracias! Esto se titula El Ocaso de los Hipócritas fue escrito en julio de 1988 y publicado en el número 2, 1189 de la revista Caras y Caretas segunda época en agosto de 1982, después de la guerra de Malvinas en el vértigo de la ciudad hay mensajes invisibles y visiones posibles en la vorágine del país hay un desafío a la espera de protagonistas no quedan más sitios para el lamento, es el amanecer de los sembradores pido perdón por la danza macabra que engulle las respiraciones y los silencios en esta comarca despojada de santidad perdón por los que a la hora de la desesperación eligieron burlarse de los menos capacitados para sobrevivir perdón por el puño que se alza y cae sin piedad sobre la alegría por la muerca multiplicada en rincones donde el asfalto huele a podrido por la lluvia de mentiras y el vendabán de promesas moribundas por el odio añejado en cubas de acero y por la falta de humildad y los ojos vacíos de confianza pido perdón por quienes recorrieron en vano todas las ventanillas y no hallaron respuesta para su misma pregunta aterida perdón por los balbuceos y los titubeos y los codazos en la larga fila del desconcierto perdón por quienes no ven ni oyen ni dicen porque le cauterizaron la imaginación en sucesivas temporadas de falacia perdón por los que se fueron con el asco a otra parte donde solo había garantía de anonimato perdón por los que recuerdan la canción del olvido y los que olvidan como se vuelve al callejón de la memoria perdón por los que suman y restan todo el tiempo olfateando divisas que no sirven para asegurar un lugar en el paraíso por esa muchacha que va por ahí vendiendo sus redondeces a buen precio lo cual a venudo es apenas una cena por los niños de padres separados que vieron caerse a pedazos sus castillos en tanto un ministro anunciaba que ese invierno sería el último por el olor a nada que campea desde los cuerpos apiñados en el subte por el inocente cuya sangre regó las piedras de una isla sin árboles y llenas de soletes de oveja quiero perdón por la guerra que pisa fuerte toda la pobre impotencia de la gente por el viejito que hurga el tacho de basura en las puertas de mi casa por los que abren el gas sin dejar una sola letra de despedida por los que sueñan todavía en un mundo diferente y despiden uno a uno a sus mejores amigos pido perdón por la torpeza que vestida de codicia perrumbe en los salones burocráticos por el disco rollado de Gardel y el horóscopo de los domingos por el sándwich con feo en la plaza de hora libre por los pibes que venden puritas sus turrones con carros sustos por las cintas sustentosas a la muerte hora de la vigila por el hollín que sigue cayendo día a día y el humo negro que te infecta los pulmones por la gota de terror que brada el aliento por los discursos que prometen salvarte por la tubería suena imposible de arreglar y los sándwich con amor de desinergados y las maestritas que se han creído en la ruta de la plata los que trotan en paner y apuestan no no tanto ninguna perdón por la pierna cara y las mangas caras por los que no apuestan en la tierra igual y han dado una manera de sanar por la crisis por los que siguen y los que están sus pies por los que no tienen los espaculares por los que ya no tienen baraja para ser fundamentales por los que ya no tienen los espacios de la tierra igual por los que tragan sus pasos y traslados de décadas por los que están seguros de que se irán y no creerán por los que se han ido y no están seguros de que se han ido por lo que nunca volverán y miran crecer a sus hijos en otro idioma. Pido perdón por los asesinos y los asesinados en nombre de lo que sea, por el grito del torturador y el torturado en este cono sur de la buena tierra, por los que espían todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, esperando que uno pise el palito. Pido perdón, sí, pido perdón por la sangre de los cuatro colimbas anónimos que quedó secándose en la esquina de Córdoba y Alem en abril de 1962, mientras en Punta Indio y Magdalena intercambiaban balas por una cuestión de colores y muchas pegaron ahí donde no hay remedio. Por eso, esos no tendrán estatus de héroes ni medallas televisadas. Pido perdón por los que creen que mandan y solamente suscriben actas de insolvencia. Pido perdón por los gistas de todo junio, esos que te salvo y perdón por nosotros aquí, ahora y en la hora de nuestra muerte. Perdón por cada cual que nos pide perdón, aunque hay páginas en su libro cargadas de masacre. Perdón por los que desaparecieron y por los que se lavaron las manos. Y mucho más, pido perdón por la violencia y los violentos. Y no me cuenten que siglo XX, Camparache, porque hace ya mucho tiempo que nos bajamos de los buques. Pido perdón por las autopistas y las playas subterráneas de estacionamiento, ya que hay locos tirados a la calle, ansiados tirados a cualquier parte, niños escupidos al aire, agujeros horribles en la palabra del informativo, hielo en los abrazos, telarañas en la bondad, bronca y fecunda en el lugar de la caricia. Pido perdón por los que les atribuen a los espectros vencidos y por la ceguera premeditada de los verificadores de la libertad. Pido perdón por el río infeccioso que supimos conseguir, por las carcajadas que en medio de la noche disimulan con varo etílico la grasa de las capitales, por los que confunden fortalezas de espíritu con el arte de pisar cabezas, por las carrabas de mediocridad que recorren impunemente el hechero de los oticones, por los que alguna vez fueron a victoriar dictadores a Plaza de Mayo, por los porteños que convierten en ofensa a todos los que tocan, por quienes nunca tocaron un cuerpo ni fueron tratados, por las horas nuevas y las horas viejas y las horas de quejas y los huevos en el desván. Pido perdón por los temblores y los sedores de nuestras relaciones inhumanas, por el balanceo de la heroína y la cocaína en los que agarraron sin prisa en pausas y el chimpazo de los perdedores, por la cacería desenfrenada de errores en pos de la perfección a prueba de rumbre. Pido perdón por la mujer que pide limosna en la vereda, por los que pasan rápido mirando hacia Neptuno. Pido perdón por la ilusión efectiva a las caravanas de obsesión, por millones de ceniceros llenos y el festín del emfisema. Pido perdón por los infartos de miocardio, las úlceras y los tumores fidedignos al estilo occidental de agonía, por la mano en la lata y el dedo en el labillo. Música ¡Gracias! 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 Gracias a Pablo Barilla, el productor. Gracias. Buenas noches. Gracias.